Así textualmente. Vuelvo a insistir, no lo ha dicho ahorita ya como candidata, pero claro que como senadora siendo oposición lo ha dicho, y ahí están los videos en las redes sociales, como ella lo ha dicho en su trayectoria política. El video que yo conozco es cuando ella dice que se mantenga en los programas sociales siempre y cuando se capacite después a la gente para que conozca un oficio o una cosa así. No es una discusión la permanencia en los programas, honestamente, eso es una bola de humo. Ahora, lo que dice el senador Cravioto es, si gana la oposición, ¿hay riesgo? Claro, por supuesto. ¿Pero cómo? Pues así como nosotros lo pusimos, tenemos una mayoría, claro, tenemos una mayoría en el Congreso, ellos si tienen, si logran el plan C a la inversa, que fueran dos terceras partes, así como nosotros lo pusimos en la Constitución, ellos lo pueden quitar de la Constitución. Pero para eso ustedes recibieron algunos votos de la oposición también. Claro, claro, pero si se logra el plan C a la inversa, que tuvieran dos terceras partes, pues tendrían todos los votos para quitarlos. Difícil, difícil. Bueno, pero se puede o no se puede, pero se puede o no se puede, sí se puede. No estamos diciendo una mentira. Y voy a decir otra forma cómo se puede. Sí, es una mentira. Y vamos a decir cómo. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. Esto no lo pueden creer estos fachos prianistas, esta chayotera que pues nuevamente otro periódico sale a tundir a Xochitl Galvez dándole ventaja a Claudia Sheinbaum por más de 17 puntos y no ha bajado absolutamente ni medio milímetro amigos. Ni Xochitl Galvez ha subido ni medio milímetro tampoco y esto pues hizo enojar a este farsante que se hace llamar de grupo plural según, pero es un prianista lambiscón declarado. Es el primero que organiza junto con Claudio X González las marchas rosas, que por la democracia que el INE no se toca y puras cosas falsas para engañar a las personas, porque sabemos que esas no son convocadas por ciudadanos organizados, ni mucho menos por gente que es humilde. Son puros fifís, puros que perdieron privilegios, empresarios que están ardidos y esta bola de gente que no está conforme con este gobierno, pues porque le pegaron a sus negocios chuecos e ilícitos. Aquí vamos a ver cómo el senador de Morena, César Cravioto, pues les pone una tunda nuevamente y les recuerda que desde hace seis meses cuando Claudia Sheinbaum fue nombrada coordinadora del movimiento de regeneración nacional, pues esto ha movido masas de personas que quieren seguir con la transformación, quieren hacer y fabricar el segundo piso, por llamarlo así, para que continúe esta transformación. Obviamente estos personajes, pues les arde muchísimo y aquí no tuvo con qué defenderse y caza ni a Susana Uresti, aquí el senador César Cravioto, como es muy inteligente y tranquilo, pues siempre les da una tremenda zarapeada a estos personajes. Antes de empezar este video, ven amigos, ya tenemos los muñequitos de Claudia Sheinbaum y del presidente López Obrador con frases épicas que vamos a estar vendiendo y promoviendo antes de que se vaya nuestro presidente, porque pues tenemos ese gran recuerdo con todas sus frases que dijo en el sexenio. El presidente López Obrador, él mismo los promocionó en su mañanera y le gustaron. Así que nosotros los tenemos para ustedes a la venta aquí abajo en la descripción. Voy a dejar toda la información y el contacto para que llamen y se los lleven hasta la puerta de su casa. Ahora sí, vámonos con esta paliza que les dieron a estos deleznables personajes. Ahí les va. Hemos cumplido un mes de campaña. ¿Es la realidad? ¿Senador César Cravioto se echaron ustedes a las encuestadoras a la bolsa? ¿O la gente de plano no quiere contestar? ¿Qué me cuenta de esta encuesta del financiero? Mira, cuando es una constancia, una consistencia desde hace seis meses que se han venido midiendo, desde que se supo lo de Claudia, que gana la interna de Morena y después cuando se da el dedazo de Xochitl Galvez del otro lado, que se empezó a medir, pues ha sido consistente el resultado. Decir que no debemos de tomar en cuenta esa realidad, pues es otra vez ponerse una venda en los ojos y decir, no, lo que dice el Twitter es la realidad y no lo que dicen las encuestas, porque no es una, son todas, absolutamente todas, en todos los medios de comunicación, de todas las encuestadoras privadas, que oscila entre ese número que está dando el, de hecho el, de hecho el, de hecho el financiero es el que da algo más cercano, algo más cerrado, porque todas las demás dan de veinticinco para arriba. Había una de ocho puntos, ¿no? Así por verdad. Bueno, bueno, está bien que crean que más. Es una encuestadora. Esencialmente fue la más puntual en el Estado de México. Entonces. ¿Ustedes creen que va a quedar más cerca del ocho? No, ahí se va a mover. Se está moviendo. Obviamente ellos, pues lo que quieren es generar esa percepción de que no hay esa diferencia, pues para que, pues no se desanimen, para que puedan recaudar recursos. Yo lo que digo es que ya están recaudando recursos para su retiro. Entonces, como si ven esas diferencias, pues ya nadie le quiere meter a la campaña de Xochitl. Bueno, ya Xochitl ya ha dicho a gritos, necesitamos dinero, apóyennos con recursos. Ya ni los partidos que la postularon le quieren meter un peso. Ya la semana pasada dijeron, ahí van doscientos millones. Ahí como a cuenta gotas, ¿verdad? Y un poquito, pues sí, ¿quién le quiere echar dinero bueno al malo? ¿Quién quiere regalar su dinero? Es que bueno que César abra de dinero, porque es un ejemplo de uso ilegal. Desde que empezó la competencia de las corcholatas. Y uno ha hecho preguntas que no se han contestado. ¿Es recurso público mal usado? ¿Es dinero del narco? ¿Es dinero de empresarios? Porque lo que vimos es un país inundado de propaganda ilegal. De Claudia, de Brad, de Monreal y de algunos otros. Lo vimos en todo el país. Por cierto, no lo reportaron. La tendencia de Morena es no reportar en ceros. Y que el INE demuestre. Y ese es justo la gran discusión cuando vemos que no hay una cancha pareja. Cuando vemos un gobierno que se mete. Y fíjate qué interesante. Ya ayer empezaron las elecciones de las alcaldías en la ciudad. Qué bueno, porque empieza en un contexto donde el Instituto Electoral de la Ciudad de México limite medidas cautelares a Martí Batres. Y le dice que no se mete legalmente a las elecciones, como lo ha hecho el presidente. Y creo que eso va a ser muy importante. A ver, vamos al corte. Al regresar, el INE debe manifestarse respecto a los programas sociales, el uso de programas sociales o no. Ahora les cuento el contexto. 18.45. Gracias a los senadores César Carabioto de Morena, Emilio Álvarez y Casa del Grupo Popular por mantenerse aquí con nosotros. Les comentaba antes del corte que hay un dato bien interesante en la encuesta del financiero en donde se les pregunta específicamente a los beneficiarios de programas sociales del gobierno federal por quién votarían. Y bueno, pues quienes reciben programas sociales dicen en un 64% que votarán por Claudia Sheinbaum, mientras que solo el 36% de los que no reciben beneficios votarían por Claudia Sheinbaum. Evidentemente, pues sí pesa en el voto, senador Icaza, esto de los programas sociales que da el gobierno, pero que no es una cosa de un partido, sino una cosa que está valada por la Constitución, pero pesa en el voto. Pesa en el voto, hoy es un derecho, y mira, yo creo que eso lleva justo a lo que te anotabas antes, que debe ser la autoría electoral. La autoría electoral antes, el INE, llamaba justo la atención. Uno, que es ilegal el uso de los programas sociales con un sentido electoral o condicionarlos. Y segundo, el INE promovió campañas claramente para decirle a la población que es su derecho, que no deben ser condicionados por partido. Incluso eso es un delito. Que no se les amenace, digamos. Que no se les amenace, ya se legisló para que si hay algún servidor público o persona que condicione, sea denunciado, porque eso es un delito. Es más, en esta legislatura y la anterior, se puso como un delito grave en la Constitución. La cosa es que no se denunciaba. Ahora se equivocó el Frente Amplio en utilizar los colores del logotipo del INE, senador. Pero el Frente puso el rosa. Puso el rosa y la letra del INE. ¿En qué? En los espectaculares. ¿Cómo inició todo esto la semana pasada? Morena denuncia que Xochitl Galvez está utilizando la imagen y los colores del INE para comunicar a los ciudadanos que no se pueden usar los programas sociales para condicionar el voto. Pero era confuso porque parecía un cartel o un panorámico del INE. Y de ahí viene pues toda esta polémica después. Ninguna coalición ni fuerza debe... Eso fue un error, ¿no? Yo creo que sí. Ninguna coalición ni fuerza debe suplantar o hacer creer a la autoridad. La autoridad tiene que hacer saber. O en su caso decir, nosotros creemos que el INE debe decir. Como lo ha hecho. O sea, no es de ahorita. Lo ha hecho muchos años. Ese fue un tropezón del Frente Amplio, tratar de utilizar el logo, el color del INE para hacer esta comunicación cuando lo que debió hacer es pedirle, en todo caso, a la autoridad electoral que hiciera esta campaña informativa. Sí. Pues es que está muy desesperada Xochitl y los de la oposición. Bueno, primero se sangran el dedo para decir que sí van a respetar los programas sociales y ahora quieren que el INE lo comente. Pero, por supuesto que si ganan, que afortunadamente están lejos de hacerlo, no van a ganar. Claro que los pueden echar abajo. Por supuesto que sí. Y voy a dar dos, bueno, primero decir, ¿por qué la gente tiene esa percepción? No porque lo hemos dicho nosotros, porque Xochitl Galvez lo ha dicho varias veces, tal vez ya ahorita como candidata no, pero en su trayectoria política lo ha dicho, que los adultos mayores tienen que trabajar y nada de programas. Lo ha dicho Fox, expresidente de México. Bueno, Fox, sí. Lo han dicho asesores del equipo de Xochitl Galvez, en una mesa donde estuvo Álvarez y Casa, lo dijo Macario Esquetino, dijo, no deben de estar los programas. Es más, Xochitl no lo puede decir, pero no deben de existir. Y estuvo en esa mesa Álvarez y Casa. Xochitl Galvez hizo un apunte, ¿no? Diciendo que se permitan los programas sociales, además de capacitar a los beneficiarios. ¿Eso fue o se manifestó en contra? No, yo creo que lo que César dice es una exageración. Así textualmente. Vuelvo a insistir, no lo ha dicho ahorita ya como candidata, pero claro que como senadora, siendo oposición, lo ha dicho. Y ahí están los videos en las redes sociales, como ella lo ha dicho en su trayectoria política. El video que yo conozco es cuando ella dice que se mantenga en los programas sociales siempre y cuando se capacite después a la gente para que conozca un oficio, una cosa así. No es una discusión la permanencia en los programas, honestamente. Eso es una bola de humor. Ahora, lo que dice el senador Cravioto es, si gana la oposición, ¿hay riesgo? Claro, por supuesto. Pues así como nosotros lo opusimos. O sea, que gana la mayoría. Tenemos una mayoría, claro. Tenemos una mayoría en el Congreso. Ellos si tienen, si logran el plan C a la inversa, que fueran dos terceras partes, así como nosotros lo pusimos en la Constitución, ellos lo pueden quitar de la Constitución. Pero para eso ustedes recibieron algunos votos de la oposición también. Claro, claro. Pero si, no, pero si se logra el plan C a la inversa, que tuvieran dos terceras partes, pues tendrían todos los votos para quitarlo. Difícil, difícil. Bueno, pero se puede o no se puede. Pero se puede o no se puede. Sí se puede. No estamos diciendo una mentira. Y voy a decir otra forma de cómo se puede. Sí, es una mentira. Y vamos a decir cómo, de otra manera que sí se puede. Yo fui diputado local de la Ciudad de México. Mancera, el candidato de ellos a diputado federal, que era jefe de gobierno, ya estaba en la ley de la Ciudad de México el programa de adultos mayores. ¿Y sabes qué hizo Mancera? Pues simplemente no le daba dinero suficiente al programa. El programa de adultos mayores, cuando fue Andrés Manuel y después cuando fue Marcelo, siempre tenía suficiencia presupuestal. Con Mancera, los tres años que yo fui diputado, no le dieron suficiencia presupuestal. Entonces había una lista de espera. A pesar de que ya estaba en la ley de la Ciudad de México, no le daba dinero suficiente. Entonces había lista de espera. Esperaban que un adulto mayor muriera para subir uno que venía en la lista. Es otra manera de no darle, de no atender... Lo que ha pasado acá es esencialmente un uso factioso y electoral de los programas sociales. El aparato de los siervos de la Nación es el aparato electoral de Morena. Y hay un aparato de compra y coerción del voto. Y lo que vemos en Morena es un proceso de corrupción política en tiempo real. Lo que reclamaban como oposición, hoy no lo hacen como gobierno. Y padrones transparentes, rendición de cuentas, generar de condiciones de revisar. Eso no existe. Los programas sociales. En realidad lo que vemos es un uso pernicioso. Como que el presidente te los da. Hombre, es tan bueno él. Que mira, cuando en realidad son nuestros impuestos. En realidad nosotros los pagamos. Pero generan esa perversión de relación política. Y además lo presumen. Es decir, hay un uso pernicioso del aparato público para tratar de condicionar esencialmente a la gente en condiciones de necesidad que el programa le va a ser quitado. Y lo acaba de decir César. Cuando en realidad es una mentira reiterada. Senador. Mira, a diferencia de ellos, nosotros creemos que tienen que ser universales. Y fueron universales. Cuando es para todos, no hay eso que dice Álvarez y Casa. Como si los programas rosa que ya están... ¿O sea, no hay opacidad? No, pues porque es a todos. Todos los que tienen 65 años tienen el programa. Desde que López Obrador es jefe de gobierno, todos los adultos mayores de Benito Juárez tienen el programa. ¿Y por quién votan? ¿Por nosotros? No, votan por el PAN. ¿Y quién le ha quitado su apoyo a los adultos mayores? Lo que dice es absolutamente mentiroso. Cuando los programas son universales, no puede haber clientelas políticas. Porque la gente ya sabe que es su derecho. Entonces, es programa universal. Entonces, lo que dice... O sea, no se puede retirar de la Constitución. Se puede retirar de la Constitución, si ganan ellos. Claro, si ganan ellos, si ganan ellos, sí se puede retirar de la Constitución. Pero mientras haya una mayoría, por supuesto que no va a suceder. Y lo otro que dice, que también es una mentira. Claro que nadie, nunca nadie ha dicho que es dinero de Morena, que es dinero del presidente. Lo que sí sabe el pueblo de México, lo que sí sabe el pueblo de México es que antes el recurso público se iba a las Islas Caimán, se iba a enriquecer funcionarios y funcionarios. Ahora el dinero se le da a la gente. A los hijos de López Obrador. Por eso la gente, sí, ellos piensan que a los hijos de López Obrador. Pero por eso la encuesta que estás presentando. Para ellos, para ellos, la gente no valora que haya un gobierno que los volteó a ver y que haya un gobierno que está apoyando a la gente. A ver, ustedes dicen... Mientras sigan despreciando al pueblo, pues les seguirán yendo como les están yendo. Pero ustedes no le dan el beneficio a la oposición de que tenga las dos terceras partes de la Cámara, ¿no? Sí, pueden ser. Pues por eso decimos que sí se... ¿Qué digo? No, bueno. Por eso nosotros decimos... No estamos diciendo una mentira que los pueden quitar. Pues claro. Mi punto es... México también puede ser campeón de fútbol. Pues bueno, amigos, hasta aquí termina la información del día de hoy. Ya escucharon cómo es de tendenciosa Azucena Uresti. Y solo se la pasa interrumpiendo al senador César Cravioto. Pero lo que dice aquí, cómo lo calla, cómo lo aterriza, es algo épico. Porque dice el senador Álvarez y Casa que los programas son obligatorios porque damos impuestos. Todo lo que ya sabemos que sí es verdad lo que dice. Pero han pasado décadas y nadie había exigido, nadie había obligado al gobierno a que los diera. Nadie había abierto la boca. Se quedaban calladitos, se quedaban mudos. Los únicos que siempre salían a manifestarse pues son los de la izquierda. Los que siempre han sido de este partido que antes era el PRD, que sí era de izquierda y que estaba en el movimiento el presidente López Obrador. Ellos son los únicos que siempre salieron a manifestarse junto con ciudadanos para exigir los derechos que nos merecíamos. Estos nefastos ni un pie pusieron en la calle para pedirlos ya hasta que llegó el presidente López Obrador. Ya se llenaron la bocota de decir que eran obligatorios, que es nuestro derecho, que nadie nos da nada, que esa fuerza. Pues sí, amigos, pero antes no decían nada y aquí lo bueno es que se lo recalcaron en su carota. Espero que les haya gustado esta información. Por favor, suscríbanse, dejen su like y nos vemos hasta la próxima. Bye!